Hope you die in the fire Como hacer un Springtrap sin que sea una copia Y que tenga un buen diseño Y... Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? Esta noche va a ser mas jodida, solo que va a estar RAD Me encanta porque además ni siquiera tiene ojos... Ah, demorizantes tiene... Es que no tiene ojos, me encanta ahí que se vea ahí como la oscuridad Claro, y tiene que aparecer de aquí De hecho creo que me gusta más que el Nightmare RAD Y eso también está bien ¿Te gusta más que el Nightmare RAD? Si... Bueno, es que veo los Nightmare RAD de ese juego Y digo... Muy FNAF 4, sinceramente De hecho, yo pondría los... Los animatronicos del siguiente juego de Candy En el tercer juego De Candy Pegan mucho, y pienso que dan incluso más miedo Bueno, pero podemos comentar esto cuando lleguemos al Candy 3, ¿no? En plan, de momento hablemos del 1 Y ya que estamos aquí Vale Lo que no sé es si deberíamos esperar para que salga un... Un remake del 2 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! ¡Qué velocidad! Esto creo que lo van a tener que quitar Porque esta es una imagen que pertenece a FNAF 2 A menos que realmente hagan... ¡Oh, qué chulo! Mira, aquí está Freddy A menos que realmente le quedan los derechos ¡Joder, eh! Hace otra cosa, sí Espera, espera O sea... No me lo esperaba para nada que sea tan rápido O sea, ¿qué cojones? ¡Joder, pero que ha estado bestia, Rath! Pero que yo estaba ahí... Super nervioso, es que... Creo que no vamos a poder comentar, ¿eh? No me lo esperaba... ¡Qué susto! Y una cosa... En The Joy of Creation Tiene los modelos de los animatónicos Wizard Sí Ya por eso... Por eso los van a cambiar No los van a cambiar ¿No iban a hacer nuevos diseños en The Joy of Creation? El nuevo... Como más... Con más brillos y tal... Más quemados, pero... Siguen siendo ellos Claro, claro, claro No, y además que le va a dar... Creo que... Sí le va a hacer los derechos Al menos al The Joy of Creation Para que pueda... Usar... Los de... Los Wizards en el segundo Bueno, es que... Es que... Es que... De todas formas son otros universos Así que pueden hacer lo que quieran Es como Sonic Que hay varios universos y... Bueno... Lo que no sé es si Scott controla mucho su marca Yo supongo que sí Si no, no habría hecho todo el tema Claro Así que... No creo que haya problemas con la empresa O no sé quién coño tiene ahora la marca de FNAF Porque es una marca al final Bueno... Eh... Que susto... Que susto me ha dado RAD No me lo esperaba O sea... Ha sido muy cabrón Ha sido demasiado Si cabrón... Eh, aquí está Ah, sí RAD es como Springtrap Si recor... Joder, eso es muy rápido Tienes que ir siguiéndole, eh Si recordáis, Springtrap Se escondía muy bien en las cámaras En las esquinas Y... RAD hace lo mismo Tú atento Tú rapidísimo Mira, ya ha activado Ultra Instinto Yo lo he activado Vale, ha activado en modo Ultra Instinto Aparece por la derecha, ¿no? Ahora? O sea, me ha parecido por la derecha Ahí está Que... Que... Que cabrón, tío Que... Velocidad Ah, Chester Toma Te molesta un montón Me ha quedado demasiado Me ha quedado demasiado Me ha quedado demasiado Me ha quedado demasiado ¿Quién está aquí? Vale Vale, eh... Hostia, Blanc se va a levantar ya O sea, bueno, ya está levantado, pero... Uff Eh... El vaso Madre mía, Blanc la tiene enorme ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¡Va por ti! Vale Es que estoy muy incómodo con este ratón Ahora mismo Es que como tengo muy poco espacio Vale No piensa en ello No piensa en ello Tu... Tú... Tu... Tú... Pásate Es que me pongo muy nervioso Pásate, hijo de puta, pásate Ah... Ah... ¡Ah! Ah... Joder Vete Vale Qué hijo de puta Llevamos todas las noches seguidas sin que nos maten ¡Coño! Bueno, primera muerte del... De la serie, tío De Blanc Primera muerte de la serie, tío El rat El puñetero rat Es que son un montón demasiado increíbles Vaya Vaya ratas, tío Me ha robado la cartera ¿Qué pasa? Trato de gitano Un saludo para mi seguidores gitano Si los tengo Que de hecho no se que tengo seguidores Vete ahí Dios mio Se me caen los vasos He visto aquí a Penguin Akerra esta aquí Vale ¿Va a venir Blank? No se porque pienso que te va a matar Blank esta vez Pienso que va a venir Blank Con su gran verga blanca Te va a azotar en la cara A mi nadie me mata Este es el unico que tiene nuestro respeto Aaaaah Cierra Dios mio Vale Mierda 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 Primero el candy Vale Cuando tengamos a dos animatronicos a los lados Y uno es Penguin Hay que darle mas importancia al que esta Al otro lado Penguin tarda un poquito mas Asi que es mejor Primero cerrar la puerta Donde este el otro animatronico Y luego ya Penguin Porque Penguin no... Eh... Penguin tarda en entrar Alguien por la derecha A ver... Que raro que Rat No haya venido todavia Es verdad Rat todavia no esta Eh... Pero esta Cindy 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 Cierra Coño 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 Vale eh... ¿Dónde esta Rat tio? Mal rollo eh... Va a aparecer de aqui Pues no viene Rat Rat Vaya nombre mas original tío Osea es que ni yo lo habría pensado Osea... Rat la rata Eh... Esta aqui y esta aqui Osea el nombre es super original eh Rat... Rata Buah tio... Es ironia Mickey Mouse Politoxicomano Politoxicomano Si Mickey Mouse mal Mickey Mouse mal Mickey Mouse desnutrido por el capitalismo 53% las 3 AM Estamos jodidos Coño Estamos jodidisimos Tio Vale 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 Hay alguno que se lo eche de mate Con ojo de la luz Estilo Freddy O cualquiera Eh... Que coño Cuando se te va la... La... La energía Te puede matar cualquiera Joder eh Te puede matar cualquiera Asi que... Preparate Prepara el culo Oh dios Solo el 3 Vale 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 Voy a sacar Espera 4 segundos Entre abrir eso Espera 4 segundos Y abre el easter egg Para sentirse guay No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, como le odio Pero como le quiero Cierrelo 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 Eh, estaba penguin aquí Vale Es jodida esta noche Es muy jodida Muy jodida El gallo tío Que salen gallos a veces Normal Estáis tan nervioso Que, que, que Nos vamos a morir todos, todos Oye cero a esta, no? Si Como le haría un candy en 3D Que hay uno de hecho Hay, hay uno Tenemos que probar ese candy Cuando terminemos todos los candy Tengo que probarlo Es verdad Hay un candy en 3D En plan, Free Roam Y, y Rad Osea Rad Osea Rad Con la iluminación Se ve, eh, acojonante Pero esta buena la jugabilidad A ver, eh La jugabilidad Es pasear por, por candies Pero Rad se ve terrorífico Tío, parecía un, como un esqueleto Hostia No, tu sabes la, 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 la mujer esta de, de Rek Eh, si La de, bueno, la de... La que es esquelética básicamente Si, es así, parecido Joder Aaaa ¿Quién eres? Rad, Rad No sabia No, no se porque No se que habia tío Pero yo, yo dije El mal, el mal El mal, el mal El mal hasta aquí por llevar Mierda Hostia mierda 27% Ven bueno aquí Y comienzo a las 4, estoy jodido Chicos El poder Yo, yo no se puede, eh Yo, yo creo que voy a ver Espera, espera 5 segundos antes de volver a la cámara Mamá No coño, he dicho que esperes 5 segundos Mamá, ayúdame, mamá Mamá, sálvame A ver Ten en cuenta Vale Que solo tienes que estar atento a... Vale, vale, vale Solo las 5, solo las 5 ya Espera Espera, 5 segundos No, 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 deje Da igual, da igual Ehhh Eh, ah, ah, ah Mira, mira Blanc Vale Tú, tú y tú Fuera 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 de mi vista Vale Fuera Me da ansiedad hasta mi, eh Vale, Blanc está el... Esa Coño Uf, la rata ¿He visto a alguien? ¿No? Vale Ya se ha ido, ya se ha ido Rat, rat, tú ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Ya, ya, vale, vale, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ahorra, ahorra, ahorra Ya, 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 ya Lo tienes hecho Es que lo tienes hecho ¡Ah! ¡Chester! ¡No, no, no, no! ¡No! Vale, vale, vale Me cago en la puta ¡Izquierda! ¿Qué pasa? No me entero de nada ¿Qué está pasando? ¿Por qué me ha cerrado? ¡Ah! ¡Abre esto! ¡Ah! ¡Esta! En tu cara, en tu cara En tu cara, me encanta ¿Y la mano sobraba que un 10%? Sí, hostia ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Joder! Ahora no me toca la costumbre Pero ahí se llama el truco No sé si era más fácil el que esto ¡Joder! ¡Joder, el condo! Mejor prueba tú Para que haya más sustos Y luego ya si eso ya hago yo el truco ¡Oh! Mira, rat arreglado, ¿eh? Bueno, medio arreglado Porque tiene como un agujero Vale, vemos aquí a Old... Bueno, a Calcante originaria Blank Antes de que... Ese sería Old Cat Porque no está del todo destruido Claro Tanto dañado Esto es antes de que todo se fuera a la mierda, ¿vale? Es que da miedo Me cata los dientes, tío No, esto va después de que todo se vaya a la verga Vale, y aquí hay un cambio, ¿vale? O sea... Una cosa Esto es de antes de que moran los niños No sé, no me acuerdo Porque si es así Significaría Que realmente es un demonio Que ha poseído ese animatronico Más que una persona A mí eso tendría sentido Porque empieza a hablar de Dios Y todo eso Mira, aquí no hay como un easter egg Aquí hay un Candy al revés Sí, es la celueta de Candy, tío Que por cierto En la cinematografía original, ¿vale? Es la cara de rat La que se pone delante de la cámara Aquí la cambio Y se ve que sale la mano Pero no da... Pero no da más miedo Así que eso es un... Vale, pues tenemos aquí la celueta de Candy Mary Smith Nos dan 20 dólares con 10 centavos Cuidado Vaya mierda Me da buena figura de Five Minutes Me da buena figura totalmente Bueno, tenemos dos estrellas Vamos a ver los extras Vale A ver, extras Vale, todo esto es nuevo Mira, podemos hacer zoom Se ve copado Y arrastrar la imagen Está guapo, ¿eh? Qué chulo Aunque las piernas no me gustan mucho Digo, los pies No me gustan mucho Mira qué chulo, tío Candy, Candy el gato Cindy Vale Está guapo, tío Y ahora el mono El mono mola un montón Chester el chimpancé Es un chimpancé Bueno, me molaría que tuviera platillo Ahora que lo pienso Eh, los monos tienen cola Los chimpancés Espera, molaría que tuviera platillos Y cuando te hace el screamer Te apofatea con los platillos Mientras te da el susto, ¿sabes? Hostia, pues te da gracioso Pero no creo Eso será para un fan me de coña O sea, Penguin lleva la comida O sea, bueno, sí Las manos creo que se pueden poner Incluso como una mesa Ahora que lo pienso Porque son así como... ¿Veis? Planas Y creo que los platos Los puede llevar la cabeza Nah, eso ahí se puede caer No, de hecho Penguin lleva... En los siguientes juegos Lleva cosas en la cabeza Lo que... Tenemos a Blank Mira, mira Este es el más original, sinceramente Creo que es el más original Vamos a ver los dibujos A ver, eh... Este es el logo de Mil Mako Vale Luego Tenemos... Un pollo, un globo Tenemos aquí a Freddy Aquí en esta esquina Está Bonnie Aunque parece Golden Freddy también, ¿no? No, es Freddy No, es Freddy Luego tenemos aquí a Chica, ¿vale? No se ve muy bien Pero es esta chica Un autobús de colegio Y aquí está Foxy Y aquí está el hombre morado Atacando a un niño, parece ser Y... Bueno, y estas cosas No sé lo que son Eran como para... Si te fijas Son como para... Para orejas, ¿no? No, no son orejas Porque antes se ha visto como... Como era antes, ¿no? Y no tenía orejas Entonces... Qué raro Es rarísimo A lo mejor el exoesqueleto... El exoesqueleto podría ser de otro gato De Old Cindy Por si no No, no, a ver, piensa Mira arriba, mira arriba Justo, justo Parece que es para... Que es lo mismo, ¿no? No sé, yo creo que no, eh O sea... Vale, bueno El Candy es... Está igual, ¿vale? Sí Vale Y Rad, aquí No hay música, tío No hay música La hostia Pero Rad mola, eh Me encanta Vale, eh... ¿Habrá algún easter egg o algo? En el próximo vídeo, ¿vale? Enseñaremos aquí un easter egg, ¿vale? Que si le haces zoom a rat en la cara Hay un easter egg, ¿vale? Y eso ya lo veremos en el próximo vídeo Los jumpscares Vale No, toca las comparaciones Esto compara el diseño... El diseño nuevo con el antiguo Ah, claro El antiguo era... Más plástico, ¿no? Más acarado Estaba más apagado Y aquí es más toy Más toy, exactamente Porque eso es lo que son al final Con Cindy igual, ¿vale? Aunque diría yo que daba incluso más miedo O se veía más delgada, ¿no? A ver, ve atrás Blas, la cara No, creo que... Era solo la iluminación ¿Te imaginas que lo único que ha hecho es ponerle un pinto? No, pues no Porque de hecho yo los he mirado antes Y hay cosas nuevas Vale, Chester Chester igual, ¿vale? O sea... Más pelor Penguin, lo mismo ¡Dios, vaya cambio! Penguin, oh, Dios mío Dios mío, Penguin es otro, ¿eh? A ver Y de Blank no hay mucho Aunque... Pero se ve mejor Ahora se notan mal los dibujos Aunque creo que el único cambio de Blank Es... El brazo izquierdo El brazo roto Como que le falta un trozo, ¿no? Claro, sí Ahora le ha puesto otro Y creo que ese En los pies En los pies ¿Veis que en los pies no hay nada, no? Vale, pues si lo hacemos Lo hacemos aquí Se ve como un mecanismo Vale Más detalle Más detalle Eh... Colón al candy lo mismo Colón al candy tiene una nueva textura Realmente parece que solo la... Eh, eh, eh Ay, perdón Lo siento Y con... Bueno, con todo lo mismo Me encanta su postura, tío Así como de... Me encanta Vale Eh... Vale La antigua esta sí Aquí se ha de cambio La antigua oficina O sea, era muy cutre esta Y mírate esto, joder Ahora sí Eh... Está muy chulo Un momento Vale, no A ver Vale, estas son las cámaras Las cámaras nuevas Mira, mira el cambio, tío Mira, 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 mira Ahí Mira, fíjate aquí Aquí antes no había nada Y ahora... Aunque me gustaba más Había una de... Mira, aquí El póster del monito, ¿no? Aquí la... Las arcades, ¿vale? Ahora pone los nombres Pero antes no las ponía Claro, joder No se veía una mierda Ahora sí A ver, aquí hay Parton Service Ah, sí El póster este, ¿vale? Antes se veía... Bueno, tampoco se ve mucho Pero creo que si hacía zoom Se veía bien Pero ahora ya no Y ahora es imposible Ahora se ve menos Y aquí... Bueno, los dibujos cambian Evidentemente Aquí eran... De hecho, aquí había más cosas De fan de Freddy's Y aquí las han quitado O sea, es de Pathbear Claro, tiene sentido Y aquí, bueno Aquí no hay mucho Fíjate que era famoso Pathbear Que incluso yendo a su rival Hace el dibujo de él Bueno, a ver Y ahora vienen los Junkers ¡Aaah! ¡Aaah! Vale El ya usted de... Ah, sí Le podemos quitar el sonido A los Junkers Pero... Nada, de igual El Junker de Cindy El Junker Que me parece muy raro Que salga en plan... Sí, porque al final Hay como una luz roja Ni idea El Junker de Blank El Junker de Blank Mejoró un huevo O sea, el de antes Era muy putre Ojalá subiera los de antes Voy a comparar El de Aung Kuddy Vale Y me encanta Porque en el Junker original Cuando te atacaba Aparecía por último Un fotograma Que era como en negativo Y eso como que No tiene mucho sentido El mismo Junker se lo quitó Y ahí se ve mejor Y tenemos a la rata El grito De verdad Un momento Veamos el grito Es que parecen O almas gritando Sí, sí O un demonio Es que no... Yo no pienso que este sea un asesino realmente Pienso que aquí hay algo de ocultismo Y bueno Le quitamos el agua Porque es que además El simbolismo de una entidad sin ojos Normalmente nos quiere decir Que es algo que no tiene alma Y se supone que es un alma humana Atrapada en un animatrónico Se deberían ver los ojos Blanco, ¿sabes? O algo Que no te entendería que hay un alma dentro Pero no, en cambio está vacío Está vacío, sin ojos Por eso pienso que Al no tener alma Que entidades no tienen alma Lo que tengo Y ya que no nos han dicho nada Del asesino Podemos actualizar un poco Vale, para la próxima noche Tenemos la Custom Night ¿Cómo ha cambiado esto, eh? Bueno Ehm... Iremos, vale El próximo vídeo iremos a por la Custom Night Y... Ehm... Después de la Custom Night Seguiremos con la Noche 8 Que no se llama Noche 8 Es... Es un secreto, ¿vale? Aquí... White Drake no sabe Es un secreto Yo en el anterior fui hasta la Noche 6 No toqué ni la Custom Así que cuando él lo vea Se... Bueno, va a flipar Y bueno, chicos Espero que os haya gustado, ¿vale? El tema de... Mi susto Mi... Ha sido bueno El único susto, ¿eh? El único susto hasta ahora En el siguiente seguro que van a haber sustos O sea, es más difícil, ¿no? Podéis ver ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Es más difícil la Custom? Porque me dice que con un truco y tal Tiene un truco Que con el truco ya es muy fácil Y que os haya interesado los extras Aunque bueno, ya... En este año ya... Ya aquí no ha visto esto, ¿sabes? Blanco y rata Me encanta Blanco y rata Pingüino Me encanta Es que ahí la hostia Super original Vale Pues bueno, chicos Que nos vemos Hasta la próxima Y adiós Adiós Adiós